Habla la Biblia acerca de este hombre llamado Jacob, que todos conocen la historia. Y el que no la conoce es porque es sordo y es ciego. Porque es una historia que usted la ve hasta en películas seculares que la han hecho los medios del cine. Han hecho películas de esta índole. La historia se canta en coros, en himnos. A los niños se les da mucho esa historia. Es conocida por todo el mundo. Sin embargo, hay una enseñanza en estos versículos que he leído. Y yo no estoy aquí para relatarle a usted la historia de Jacob. Le recomiendo que llegue a su casa y empiece a leerla detenidamente. Pero estoy aquí para hablarte de algo. Amén. Que se convierte en una puerta que es posible que la falta de tu crecimiento, de tu bendición, la falta de tu entrar a participar del pan de vida, la falta de tu entrar a recibir el toque original del Espíritu Santo, quizás es porque tú tienes esa puerta cerrada y no la abierta. De Jacob nos dice aquí que él había salido, amén, de casa de Labán, quien fue su suegro, quien fue el hombre que lo engañó, el hombre que cuando él trabajó por una hija en vez de darle la hija por la cual él trabajó le dieron otra. Llegó un momento en que ya Jacob estaba cansado de todo esto y decidió salir de casa de Labán con toda su familia, con los siervos que tenía, sus hijos y todo lo que había obtenido, amén, en aquellas casas. Santo Jesús. La Biblia nos dice de Jacob que no llegó un momento cuando ya él iba en el camino y él había tenido ya algunos fracasos, había tenido un encuentro con su suegro porque se le habían perdido ciertos ídolos y quien se lo había llevado era una de las esposas de Jacob. Así que este hombre le cayó atrás para para mirar quién le había tomado a aquellos ídolos. Al no encontrarlo porque aquella muchacha o aquella mujer lo tenía escondido, ellos hicieron un pacto. Tanto Jacob como Labán hicieron un pacto. En el camino Jacob tuvo un fracaso, un fracaso que lamentablemente dejó huellas porque, y quiero que usted oiga bien claro, porque esto es para mí y es para usted también lo que le voy a decir, porque hay un momento dado en nuestra vida personal, que como le he dicho en otras ocasiones, hay un momento dado en el cual cada uno, ya como adulto, tiene la responsabilidad de tomar decisiones. Dios le había dicho a Jacob a donde él tenía que dirigirse, pero Jacob le tenía miedo a su hermano Esaú, porque Esaú, cuando Jacob le robó la primogenitura, Esaú le dijo que lo iba a matar. Y Jacob tenía miedo, Jacob no quería encontrarse, amén, con Esaú, pero ahora, como Dios le había dicho a él, hacia donde se dirigiera, tenía que dirigirse al lugar donde justamente se iba a tener que encontrar cara a cara con Esaú. Gloria a Dios. Él no quiso llegar a la tierra de sus padres. Él lo que hizo fue que le envió mensajero a Esaú, y Esaú vino a encontrarlo en el camino. Dios le dio detalles hacia donde él tenía que irse, pero Jacob no lo hizo. Lo que hizo fue que se encontró con su hermano, se abrazaron, lloraron, y Esaú lo invitó para que se fuera otra vez a la tierra donde Dios quería que él se fuera. Y él le dijo, no, yo voy a tomar otro camino. Y dice que se fue a tierra de Siquén. Y allí en Siquén, por haberse ido donde Dios no lo mandó, el primer fracaso que pasó fue que le violaron su hija. Porque él se fue donde Dios no lo mandó, y no solamente pasó eso. Entonces, los hijos de él, en venganza de lo que le hicieron a Dina, empezaron y mataron a todos los hombres en una noche. Hicieron pactos falsamente con aquella gente, y los circuncidaron, y esta gente estaba en un dolor. Y en la noche ellos pasaron y mataron a todos los hombres. Jacob tuvo que salir huyendo. Porque si él se hubiese ido donde Dios le dijo, no tenía que haber pasado lo que pasó. Porque eso se convierte en un problema. Cuando Dios nos está dirigiendo a una cosa, y nosotros tomamos otro rumbo. Nosotros tomamos otra dirección. Pero no es de eso de lo que te quiero hablar. A donde te quiero llevar es, Jacob empezó a ver el fracaso. Amén de su vida, de lo que estaba pasando. Empezó a ver el fracaso en su familia. La tragedia en su familia. Empezó a ver, aleluya, cómo esto iba a afectarle. Hasta el grado que donde quieras que iban, tenían miedo de que los mataran. Porque ellos habían matado a toda una ciudad de gente. Gloria a Dios. Y salieron huyendo. Llegó un momento en que Jacob se acordó de las obras que Dios había hecho en él. Y dice que ese día Dios le habló a él. Y le dijo estas palabras. Levántate y sube a Betel. Y quédate allí. Haz allí un altar al Dios que te apareció cuando tú huías de tu hermano Esaú. Los que han leído la Biblia entienden eso. Entonces, Jacob dijo a su familia. Y a todos los que con él estaban. Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Limpiaos y mudad vuestro vestido. Y levantémonos y subamos a Betel. ¿Qué es lo que vemos aquí? Aquí estamos viendo un panorama. En el cual Jacob se dio cuenta. Que la única solución que él tenía. Era ahora obedecer lo que Dios le estaba diciendo. Pero a la vez, Jacob también sabía que el lugar donde Dios lo había enviado a ir, amén, era el lugar donde él había tenido un encuentro con Dios. Donde él había visto esta escalera que subía y bajaba, ángeles que subían y ángeles que bajaban. En aquel lugar donde Dios se le apareció. Jacob sabía que aquel lugar, amén, era un lugar santo. Y él sabía que él tenía por orden de Dios ahora que llevar su familia a aquel lugar. Por lo tanto, Jacob tomó una decisión. Y es aquí donde quiero entrar para que usted entienda el por qué muchas veces nosotros no entramos como Dios quiere a su presencia. Y no recibimos de Dios como Dios quiere que recibamos. Usted podrá salir de aquí y decir todo lo que usted quiera. Analizar lo que le estoy hablando. Pensar lo que quiera. Diga lo que le venga en su mente. Pero una cosa le voy a decir. Usted no puede estar en contra de lo que Dios dice y de la realidad que tú vives. Amén, amén. La realidad que uno vive cuando uno no hace lo que Dios le manda a hacer. Escúchenme bien claro. Jacob estaba preparando el pueblo. Ahora él le habla a su gente. Y le dice, en otras palabras, vamos a llegar a un lugar santo. Vamos a llegar a un lugar donde Dios se me apareció y me habló. Para entrar en ese lugar, ahora aquí no vamos a seguir andando como hemos andado. Este es el momento, le digo, de que todo el que quiera entrar a meter, vas a tener que empezar. A quitar a quitar los dioses que andan en medio de vosotros. Gloria a Dios. También le dijo, es tiempo de limpiarse y aún de mudar, de cambiar nuestro vestido. ¿Cuánto hablamos a Dios? Gloria a Dios. Yo en esta noche quiero que ustedes, amén, se entren en lo que dice la Biblia. Si Jacob reconoció que para entrar a la presencia de Dios había cosas que había que mudarlas de ellos, que había que cambiarlas, que había que dejarlas. Yo creo que Dios es el mismo. ¿Cuánto están los mismos? Amén. Yo creo que Dios los cambiaron. Y si Dios invita a Jacob a entrar a su presencia y Jacob reconoce, amén, de que para entrar a su presencia hay que empezar a sacar lo que a Dios no le agrada y hasta hay que mudar, cambiar la forma de vestir. Si usted no los cree, es porque usted no ha entendido la invitación de Dios para llevarte a la presencia de Él. Usted no ha entendido la invitación. Por eso usted no quiere cambiar. Porque hay cosas que usted no quiere mudarlas. La razón por la que usted no puede sentir a Dios como Dios quiere, que lo sienta, es porque, aleluya, hay cosas que tú no has querido dejarlas. Tú no has querido soltarlas. ¿Sabes qué me da pena? Y voy a entrar en este tema, porque si es para hacerlo, porque Dios está preparando la iglesia para uno, para realmente subirla a un nivel donde cada uno pueda ver que Dios es un Dios real. Donde cada uno pueda tener una experiencia con Dios. El problema de hoy, la falsedad, la hipocresía, la mentira, el engaño, las variencias de hoy. Es que mucha gente, alabándose a Dios, tiene una manera de servirles a Dios un poco rara. Vienen a la iglesia, amén. Y usted lo ve que andan, aleluya, bien vestidas las hermanas. Y usted dice, gloria a Dios, porque la hermana ha cambiado de vestir. Pero en las calles, todavía no han mudado su ropa. Todavía andan vistiendo como vestían antes. Aleluya. Tienen a la iglesia, arregladitas, pero en las calles andan en pantalonadas, apretaditas. Ay, papá. Y andan maquilladitas, que parecen muchas veces esa velos. Ay, Jehová. Quizás a alguien que oiga este mensaje no le guste. Pero el que no le guste, esto que voy a decir, es porque todavía él no ha entrado al vestir de Dios. Porque el que entra a vestir de Dios, tiene que mudar la vestidura, esas cochinas, con las que pintan su cuerpo. Y provocan a carnalidad, a hombres carnales también. Gloria a Dios, aleluya. O quieren andar apretaditas. Tienen que mudar su vestidura. El espíritu de seducción. Y si no se muda en esa vestidura, no se invite, que usted no va a saber, no va a conocer el Dios de la santidad. El Dios que te invitó a Jacob, lo invitó a entrar. Aleluya. Y Jacob dijo, yo no voy a entrar solo. Yo quiero que mi familia entre. En otras palabras, el hombre, aleluya, la mujer cristiana, tienen que limpiar sus hijos también. Para que sus hijos entren a la presencia de Dios. Porque Dios no quiere que yo entre solo. Dios no quiere que mi esposa entre sola. Dios quiere que la familia entre completa. Amén, amén. Dios quiere que, aleluya, mi hijo beba del agua también. ¿Cuánto bendecimos a Dios? Gloria a Dios. Escúcheme bien claro lo que les voy a decir. Porque hay gente que, que están siempre en esas, ¿sabes las razones? Porque hay cosas que tú no has querido mudarlas. Que Dios te ha invitado ya a mudarlas, a quitarlas. Porque esas cosas te están afectando. Pero tú las tienes como un ídolo. Porque hay gente que cree que el ídolo no me es de yeso. Hay cosas que si tú no las dejas es porque son ídolos en la vida tuya. Así es. Son ídolos. Porque si Dios dice una cosa y tú haces otra, es porque ese ídolo te controla. Tú no tienes el espíritu de Jacob, tú tienes el espíritu de Labán. ¿Qué hizo? Aleluya, que se lo quitaron y debía haber dicho, gracias a Dios. Pero yo lo busco otra vez. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando usted viene a la iglesia de una forma, aleluya, y viste de otras allá. Cuando usted tiene cosas que Dios le dice que tienes que quitártelas y tú no te las quitas, aleluya. Tú te las quitas para venir a la iglesia, pero como lavarle, cae atrás tu ídolo otra vez cuando llega a tu casa. Así es. Lo malo es que Dios nos habla siempre. Y nosotros como hijos reverdes, muchas veces seguimos en la misma condición. Porque consideramos, es el pastor, es porque se encontró con una hermana que le encontró en pantalona. No, que te encontré nada. Yo sigo lo que dice aquí la palabra. Gloria a Dios y Señor. Bendito Dios. Sé que muchos criticarán y hablarán, pero es tiempo de que usted aprenda a servirle a Dios. Y es un momento que hay que tomar la decisión, como dijo Josué. Ya yo me cansé en otra palabra. Hoy es tiempo de que ustedes cojan a quién le quieren servir. Dirse a Dios a los Bajares, Elías, perdón. Escojan a quién le van a servir. Si a los Bajares le van a irse a traer. ¿Cuál es tu Bajar? Cantamos el coro. ¿Cómo que dice el coro? Tú vas a tu Bajar, pero tú no tumbabas el tuyo. Ay, ay, ay. Aleluya. Porque tú te imaginas que el Bajar es un ídolo, un cuadro de la Virgen de Altagracia. O un corazón de Jesús. O un San Pedro con una espada en la mano. Y un Arjun Miguel con una espada en la mano y un diablo abajo haciendo así. Eso es lo que tú te has creído. Que ese es el ídolo. El ídolo es el que tú tienes en tu corazón, que no lo quieres quitar. Aleluya. El ídolo es lo que tú amas. Aleluya. Y expresa más amor por ese ídolo que a Dios. Wow, my God. Esto bendecimos a Jehová. Gloria a Dios. Escucha lo que sigue para que te siga bendiciendo el Señor. Le dijo, es tiempo de limpiarse. Aleluya. Es tiempo, este es tiempo. Estamos hablando de una bendición que Dios no solamente va a derramar sobre esta iglesia. Hay muchas iglesias que por causa de un avivamiento que un pueblo a veces una iglesia provoca un avivamiento. Y Dios quiere ese avivamiento a otras iglesias. Pero para Dios traer ese avivamiento a nuestras iglesias vamos a tener que empezar a limpiarnos. Cuando se habla de limpieza. Aleluya. Cuando tú dices voy a limpiar mi casa. Es primero porque tú sabes que hay basura. Así es. Tú sabes que hay cosas. Amén. Que andan regadas. Hay cosas que no sirven. Hay basura. Que hay que sacarlas. Amén. Tú sabes que. Aleluya. Que hay sucio. Cuando dices voy a limpiar. Claro. Cuando tú dices voy a lavar. Es porque tú sabes que las ropas están sucias. Claro. Amén. Amén. Cuando tú dices voy a fregar. Es porque tú sabes que hay vasijas. Hay platos. Hay cucharas. Cubiertos. Viceversa. Cuantas cosas más. Que están sucias. Amén. Santo Jesús. Y entonces aquí está hablando de una limpieza. ¿De qué limpieza? Hay gente que no conocen a Dios. Que se van. Van donde los brujos. Hacerse limpieza. De hierbas y de cuantos baños. De gatos. De ratones. De jurones. ¿Quién sabe de qué? Y van a darse baño. Dicen para limpiarse. Pero ellos van. Porque ellos sienten que hay algo. Que está en las vidas de ellos. Amén. Hay algo que lo está oprimiendo. Ellos sienten que hay algo. Que no lo deja conocer quienes quieren ser. Y sienten como que tienen maldiciones en la vida. Y deciden ir. Hacerse una limpieza de un brujo. Viva Dios. Y de verdad que. De allá saben más sucio. Así es. Porque cuando una gente va a dar de un brujo. Los demonios se inclementan. Ay, Padre. Y el espíritu de incredulidad crece. Amén. Salen más sucios. El único. Aleluya. Que limpia al hombre. Se llama Jesucristo. Amén. Ahora. Acá una invitación. Que Jacob está diciendo. Es tiempo de limpiarse. Es tiempo. Como le dicen. Alabado sea Dios. De moda. Nuestro vestido. Es tiempo. De que nos levantemos. Y que subamos a vestir. Y allí todos haremos un altar a Dios. ¿Para qué era que se hacía el altar? El altar cuando lo hacían. Era el lugar donde ellos iban a adorar. Y hacer sacrificio. El altar era el lugar. En otras palabras. Donde ellos le iban a dar a Dios. Algo que Dios le iba a agradar. El altar era el lugar donde ellos iban a ir ahumillados. Donde iban a llevar el sacrificio por la familia. Alabado sea Dios. Pero antes. De ir. A darle ese altar. Dios le estaba diciendo. A través de Jacob. Tienen que limpiarse. Tienen que sacar los ídolos. Y tienen que cambiar también las ropas que llevan puestas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto bendecimos a Dios? Gloria a Dios. Esto sería un mensaje para muchos que lo oigan. Raro. Esto sería un mensaje muy. Por eso es que están esqueléticos. Porque están en lugares donde les permiten hacer todo lo que les da la gana. Sí, Señor. Porque no le dicen que Dios los está llamando. Aleluya. Aquí hay que cambiar la manera de vestir. Pero están mucho malinterpretando. Aleluya. Dios le ha dado un pelo negro. Y los caigan rojos, colorados, amarillos. Se lo pintan de cuantos colores hay. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no están a gusto con Dios. No se sienten bien con Dios. Y usted dirá. Pero hermanos. ¿Cómo te va a decir eso? Claro. Porque cuando tú no estás de acuerdo en algo que Dios te ha dado. Es porque tú. Aleluya. Quieres hacer cosas que Dios te dice no hagas. Santo Jesús. Me decía una hermana. Alabado sea Dios. Hace unos días pasados. Me decía. No es que. Alguien me dice que no debo pintarme el pelo. A mí me gusta mi pelo pintado. Le digo. Claro. Porque a ti te gusta. Aleluya. Decirle a Dios que. Que no te gustan las cosas de él. Pero ¿cómo te va a decir eso pastor? Le digo. Claro que sí. No es que las canas. Le digo. Si Dios te dio las canas. Por alguna razón te las dio. Si me dio el pelo negro a mí. Por alguna razón me lo dio. ¿Por qué yo tengo ahora que venir y pintármelo? ¿Cómo me vería yo si mañana vengo con el pelo rubio? ¿O con el pelo amarillo? ¿Ah? O esas hermanas que. Que quieren venir a participar aquí. En mi iglesia. Vistiendo ya de una forma y aquí de otra. Usted no se me para más aquí. Amén. Yo sé que usted anda vistiendo en las calles como viste en las impías o como el avance suyo antes andaba. Usted no se va a parar aquí. Amén. 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 Porque el lugar lo vamos a preparar para adorar a Dios y servirle a Dios. Amén. Gloria a Dios. La iglesia vamos a prepararlo. Esto no es dogma. Es siguiendo lo que Jacob. Lo que le abrió las puertas a Jacob y la familia. Después de la tragedia. Aleluya. Miren la tragedia que pasaron. Porque andaban todos ordenados. Pero cuando Jacob le dijo hay que ordenarse. Hay que meterse en el hilo de lo que Dios dice. Porque Dios siempre nos hace una invitación. Este es el veter de él. Este es el lugar donde Dios se mueve. Este es el lugar donde Dios nos está esperando. Este es el lugar donde Dios nos envía la yuda de bendiciones. Pero Dios quiere que entremos a su presencia de otra manera. Así es. Sí, señor. Pero oiga lo que sigue diciendo. Ay, santo Jehová. Jacob le dijo esta palabra. Yo quiero que ustedes suban a vestir. Porque allí fue el lugar donde Dios me respondió en el día de mi angustia. Él tenía motivos. ¿Por qué le dijo eso? Porque él estaba cargando. Él estaba cargando con una angustia en su corazón. La familia estaba cargando con una angustia en el corazón. Todos andaban angustiados. Y la angustia, hermano, es desesperante. Cuando tú te angustias por algo, tú te desesperas. Trae consecuencias. Y ellos andaban angustiados. Y Jacob le dijo, era la razón por la que yo quiero llevarlo a ustedes a vestir. Porque en vestir, allí yo le había angustiado porque yo andaba asustado, con miedo. Porque mi propio hermano me quería matar. Sin razón, porque él no vendió su primogenitura. Pero al ver lo que perdió. Porque hay gente que no sabe lo que tienen hasta que no lo pierden. Así es. Y cuando Saúl vio lo que había perdido, quería matar a su hermano. Y Jacob le dijo, con esa angustia andaba yo hasta que llegué a vestir. Porque en vestir, Dios se me apareció. Gloria a Dios. Ahora yo quiero que Dios también le hable a ustedes. Pero tienen que sacar los ídolos del corazón. ¿Cuál es tu ídolo? Yo pregunto en esta noche. ¿Qué es lo que Dios quiere quitar de ti? ¿Qué tanto trabajo le ha dado? Para quitarte. ¿Acaso no crees que Dios puede quitarme a mí y quitarte a ti lo que Él quiere? Sin preguntarnos, lo puede hacer. Pero Dios nos ha dado un libre pedrío. Y Dios nos ha dado la decisión a nosotros. No para mostrarle. Porque aquí nadie tiene que mostrarle nada a Dios. Porque Él nos conoce. Tú tienes que mostrarle a alguien algo para impresionar a esa persona. Pero a Dios no. Dios tú no puedes impresionarlo. Dios tú no puedes mostrarle nada. Porque Él te conoce de día y de noche a las 24 horas. Nos conoce tal y como somos. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén. No molestes, mami. Pero cuando tú lo haces, Dios quiere saber. Si tú tienes devoción por Él. Amor por Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si tú tienes pasión por Él. ¿Cuánto bendecimos a Dios? Amén. Gloria a Dios. Y Jacó le dijo, los quiero llevar allí. Amén. Y le dice esta palabra. Dice, así dieron a Jacó todos los dioses ajenos. Que había el poder de ellos. Y empezaron a quitarse, oiga. Los arcillos que estaban en sus orejas. Y Jacó los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. No dice que fue a buscarlo. Lo escondió para que nadie lo encontrara. Pero oye usted, escúcheme, hermano. Yo no quiero que usted vaya a llevar su mente a otras cosas. Te voy a hablar la verdad de lo que dice la Biblia. Porque hay gente dentro de las iglesias que, como le dije ahorita, tienen sus dioses. Mire. Jacó le dijo a ellos estas cosas. Tienen que sacar, ¿qué? Sus dioses. Tienen que limpiarse. Y tienen que cambiar, mudar las ropas que llevan. Pero ellos, Jacó no le dijo, quítense los arcillos. Pero ellos, ellos reconocieron que los arcillos que llevaban los convertían en inmundos, en impuros. Y se dieron cuenta que esos arcillos representaban esclavitud. Y esos arcillos lo hacían a ellos sucios. ¿Quiénes tomaron la decisión? Fueron ellos. Reconocieron que para entrar a la presencia de Dios, tenían que quitarse su esa basura. Amén, amén. Usted puede salir de aquí, mire, pastor, o mire, hermana, porque hay tantos consejeros por la radio, consejeros personales. Llame al consejero que usted quiera. Llame al pastor mundano que usted quiera. Llame a quien usted quiera. Yo digo, lo que le abrió las puertas a la familia de Jacó, lo que ellos hicieron, porque ellos vieron que para servirle a Dios había que cambiar. Para servirle a Dios había que limpiarse. Para servirle a Dios había que sacar a los inmundos. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ve acá, Tony. ¿Tú usabas droga antes? Alaba, alaba, sí. ¿Tú usabas droga? Sí. ¿Qué droga tú usabas? Heroína. Heroína. ¿Tú no vas a fumar tu marihuana nunca? Claro. ¿O usaste pipa? ¿Por eso te tomes agua? ¿Usabas marihuana? Sí. ¿Tú lo cargas por ahí? Hay una bolsita para mostrarle a la gente que tú la usabas. ¿Por qué no la cargas? Me cansé. Te cansaste, Dios te la quitó. Y ahora tú reconoces que si tú caes en la bolsita ahí, una está la tentación. Y la otra, al tú llevarla, automáticamente tú eres o un vendedor o uno que la usa. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que representaban los arcillos? Los arcillos representaban esclavitud. Se le ponían a los esclavos. Y como Dios no tiene gente que sean esclavos, Dios tiene siervos voluntarios. Dios no quiere a nadie que ande con símbolos que representen esclavitud. El pueblo de Israel cuando salió de Egipto, todos venían con todo eso hasta que Dios se los quitó en el camino. Y los que no se los quitaron, lo mataron en el desierto. Gloria a Dios. Alábales. Pero yo no me lo puedo quitar. ¿Usted cree que un zarcillo la va a hacer usted más hermosa y más fea? Sí le hace más fea espiritualmente. Yo he visto músicos cristianos con aretes aquí en las orejas, ministrando música, tocando. Y con unos cabellos por aquí, que cuando están con una mujer usted no sabe cuál es de los dos. ¿Cuánto bendecimos a Dios? Eso da pena lo que hoy en día está pasando. Y son gente que tienen hambre, pero los pastores le han robado, muchos pastores, porque hay pastores de Dios, pero hay otros pastores que son del diablo. Porque cuando un pastor le roba la verdad al pueblo, aleluya, no está para servicio de Dios. Así es. Se está sirviendo al otro. Así es, aleluya. Esta vez decimos adiós. Amén. Aleluya. Dios los está llamando a limpiar. Amén, amén. Cuando usted no quiere limpiarse, o usted no se quiere quitar algo, que usted sabe que Dios le está diciendo que se lo quite, es porque ese es un ídolo en tu vida. Por eso las puertas van a estar cerradas. Las de la iglesia están abiertas, pero las de Dios se las tiene cerradas. Y yo no hago nada con que las puertas de la iglesia estén abiertas para mí, si las puertas del cielo están cerradas. Yo quiero que se abran las puertas del cielo, aunque me cierren las puertas de la iglesia. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto alabamos a Dios? Gloria a Dios, aleluya. Usted se puede ir quizá mañana y decir, yo no soporto esa predicación del pastor, pero donde quiera que vaya, va a encontrar siempre un hombre de Dios, porque Dios se queda sin testigo que te tenga que decir la verdad. Por eso esa flojera, por eso no puede servirle a Dios, por eso el diablo le da tan duro a mucha gente, porque todavía el diablo tiene derechos, tiene cosas en ellos, y ellos no quieren soltarlas. Cada vez que tú vas allí al espejo y te guindas los arcillos, como tú no lees la Biblia, como tú no tienes la presencia del Espíritu Santo, alaba a Dios si puedes. Aleluya. Esto va para el que me estoy yendo, para el que esté aquí y para el que esté afuera. Esto va para todo el mundo. Esto va para las muchachitas también que están creciendo, que quieren ponerse sus cosas también. Esto va para todo. La ausencia de la presencia de Dios es la que hace que todos los días andemos con ídolos que Dios quiere quitárnoslo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Hasta un jugador de pelota puede ser ídolo de cualquiera. ¡Gloria! ¡Gloria! Así es. Sí, señor. Hay muchas cosas que se convierten en ídolos. Madres que sus ídolos son sus hijos. Y el diablo no lo deja levantarse y servirle a Dios como quiere, porque sus ídolos son sus hijos. No, mis ídolos no, es que yo los amo, yo soy madre, pero tú a ellos lo amas más que a Dios, porque a ellos tú les sirves mejor que como les sirve a Dios. ¡Guau! ¡Gloria a Dios! Le dedica más tiempos a ellos que a Dios. Y no es que no le dediquemos tiempo a los hijos, a los hijos hay que darle su tiempo. ¡Amén! Pero el tiempo de Dios es un tiempo sagrado. Sí, señor. ¡Amén! ¿Qué tendrá usted que quitarse en esta noche? ¡Gloria a Dios! Se quitaron los arcillos que estaban en sus orejas y se los dieron a Jacob. Jacob no le pidió eso, pero ellos reconocieron que para entrar a la presencia de Dios, ellos no podían entrar tan inmundos como estaban. ¡Gloria a Dios! No podían entrar. ¡Guau! ¡Esa es de Dios! Y hay una cosa que Dios invitó a Jacob a entrar. Y Jacob invitó a la familia. ¿Cómo va a entrar su familia si no ven en usted lo que quieren ver? ¡Guau! ¿Cómo van a entrar? Si sus hijos están viendo mal ejemplos. Si usted no le está dando ejemplos de que usted es cristiano o cristiana, ¿cómo van a conocer a Dios? ¿Qué usted cree que pueden decir behind the door? ¿Qué pueden decir ellos de usted? Que no quieren ser un cristiano como usted, porque usted tiene una forma muy rara de servir a Dios. ¿Bendecimos a Dios? Amén. Pablo le dijo a la iglesia de los Corintios, en 2 Corintios 4, que es tiempo de renunciar a todo lo que es oculto. Todo el cristiano que quiere empezar a ver la gloria de Dios en su vida, va a tener que empezar a renunciar a los ocultos. Y si Dios no te redargulle y Dios no te habla, y Dios no te redargulle por lo que tú estás haciendo mal, entonces te voy a decir una cosa. Entonces Dios no te ama. Usted me va a decir, ¿cómo? Pero si Dios ama a todo el mundo, entonces Dios no te ama. Porque para mí, sí yo sé que Dios te ama. Porque Dios te ha hablado de muchas maneras, pero tú no has cambiado. Pero para ti, tú estás bien. Entonces, cuando tú dices que estás bien, que todo lo que tú estás haciendo está bien, y tú sabes en el fondo que no, entonces Dios no te ama, que no te corrige, que no te amonesta, y donde está la conciencia que él te dio. Y el Espíritu Santo que nos redargulle, ¿dónde está? Cuando usted sale a pescar descaradamente, que se esconde, que mira para los lados como el que está asustado, y empieza a hacer cosas que no debe, ¿dónde tú estás poniendo a Dios? Yo alaba. Yo creía que yo no iba a poder estar parado acá. Entonces, yo amanecí aquí, aleluya, antes de ayer, y ayer nos fuimos a las tres y pico de la mañana, y hoy salí a las ocho de la mañana para acá, y no he ido a mi casa todavía. Gloria a Dios. Y creía que no tenía, iba a tener fuerza para pararme aquí. Pero aquí yo tengo fuerza para amanecerme, diciéndole a usted la verdad de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Es tiempo de limpiarse. Gloria a Dios. Aleluya. Jacob estaba definido.